El hombre que el pasado 21 de agosto mató a garrotazos a su pareja y a su hijastra, un crimen que concernó a los matagalpinos quienes declararon su inconformidad con la condena impuesta al femicida. Eduardo Montenegro nos amplía. Familiares de la joven asesinada se plantaron frente a los juzgados matagalpinos. Estos exigían justicia y que se le diera la pena máxima para el asesino. Serían 30 por cada uno y ahí mi hermana, la niña y el feto son 3, serían 90 años. Lo que pasen los primeros 30 y después los otros 30, que no es un animal lo que mató a ese diablo. ¿Y por qué aquí en el juzgado no quieren que entremos todos los familiares? ¿Por qué quieren hacer las cosas calladitas? Es una mujer la que murió, no es cualquier cosa. Solo quieren que pase la mamá y el resto de gente, ¿a dónde estamos? Queremos pasar. Yo necesito justicia para este hombre. No me le den una rebaja, nada de rebaja. Yo quiero la justicia completa, completa la justicia, porque mi hija me duele a mí. La lectura de sentencia se llevó a cabo a eso de las 12 del mediodía. Solo se le dio acceso a un miembro de la familia a participar en el proceso. Al final se conoció que le dieron 30 años de cárcel luego del proceso legal. Muy poquito, pero si esta es la ley de aquí, pues ni modo. ¿Qué se va a hacer? ¿Saben por qué? Porque mientras este desgraciado 30 años los pasa ahí en el sistema, como que si nada va a salir a matar, a seguir matando a más mujeres. Y mientras no maten a ningún hombre que siga haciendo lo mismo, van a seguir haciendo lo mismo todos los hombres. Nosotros estamos bien adoloridos y queremos que ese maldito perro pague todo lo que hizo por mi sobrina, por la niña y por lo que llevaba en su vientre. Eso no tiene nombre lo que hizo este perro desgraciado. En la zona norte de Nicaragua se ha visto un incremento en los delitos graves y no hay políticas del gobierno para brindar mayor seguridad. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría.